Bombobar presenta. Dulcería Limoncito presenta. Curamar presenta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, un fuerte abrazo. Bueno, pues ganaron los Diablos Rojos del Toluca, esa por supuesto es la buena noticia, ¿no? Evidentemente llegar a 25 puntos en este campeonato y dormir como sublíderes generales no es poca cosa para el equipo de Renato Paiva. Sí, por supuesto que en el análisis habría que puntualizar muchas cosas y detalles que me parece que en términos generales termina quedando a deber el equipo Escarlata en esta visita frente al Querétaro, pero es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, como queremos verlo, como se quiere ver de parte de ustedes, principalmente la afición Escarlata. Toluca rompe una racha de seis partidos sin ganar en condición de visitante en la corregidora. Eso por supuesto que es positivo, es bueno. Toluca en términos generales también en defensa vuelve a ser solvente en ciertos momentos de la mano de un tipo que me parece que de aquí para adelante tendrá que seguir siendo titular indiscutible como lo es Federico Pereira. En estadísticas individuales, puntuales de lo que hizo en el terreno del juego, fue el mejor en duelos aéreos, en pelotas ganadas, en anticipos, balones, etcétera, etcétera. Es un tipo muy solvente, es un titular indiscutible. Se le extrañó en los partidos que estuvo ausente como titular por la lesión. Y bueno, ahora que regresa me parece que se va a empezar a solidificar este aparato defensivo de los Diablos Rojos del Toluca. Pero por supuesto que hay otras cosas de las cuales evidentemente queda ese sabor de boca pues no tan agradable, seguramente para todos ustedes. Una primera parte en donde Querétaro deja ir varias oportunidades, una tajada muy importante, casi que prácticamente el arranque del partido por parte de Tiago Volpi, un remate de cabeza que se va al travesaño del Pipa Benedetto y la verdad es que Toluca se estaba salvando. Eso también hay que decirlo y hay que ser francos. Y luego viene un segundo tiempo en donde otra vez el equipo de Renato Paiva no logra ser estable de principio a fin. Empieza a tener esos baches, esos momentos inciertos donde incluso se dé la pelota, donde quizá los cambios no terminan por fructificar. Yo me quedé esperando como ustedes, seguramente el ingreso de Duarte. No sé, el chico uruguayo cuando llegó pues mostró cosas interesantes y ahora ni siquiera forma parte de los partidos o por lo menos en la continuidad de los partidos. Y resulta así, resulta que los últimos dos refuerzos pues no los tienes. Y estás prácticamente con lo que arrancaste el campeonato sacando los resultados. No es que esté mal o que esté bien, pero sí es de llamar la atención. Por supuesto, la baja del niño es completamente ajena. El tema de la lesión y no lo tendrás prácticamente el resto del campeonato. Pero Duarte sí, y se supone que Duarte ha estado trabajando. Ya investigaremos más del tema, pero sí me llama poderosamente la atención que Duarte, Anderson Duarte, no tenga tantos minutos. Vamos con esto y platicamos del otro, por supuesto, de lo positivo y de lo que representa tener un nueve de peso en el ataque escarlata. ¿Quieres sentirte como en el estadio? Ven a Bombo Bar y disfruta de los juegos de los Diablos Rojos del Toluca. Pantallas espectaculares y un ambiente inigualable. Bombo Bar, en Plaza Zoom Center junto a Mambo Café. Para el Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias, el limoncito, glorias, borrachitos, jamoncitos de leche y una tremenda variedad de dulces comerciales en el limoncito. Ven y disfruta del paraíso en Toluca y Metepec. Dulcería al limoncito, una tradición desde 1990. Curamar, la combinación perfecta de ingredientes frescos, calidad y buena compañía. Lo mejor de la cocina del mar y tus bebidas favoritas en un solo lugar. Curamar. Curamar en Town Square es la mejor marisquería. Ocho goles en el campeonato para el portugués. Prácticamente todo lo que toca o casi todo lo que toca se convierte en oro porque también falla. Y sí tuvo esa media vuelta, esa volea que no aprovecha del todo en ese remate golazo que iba a hacer Isaías Violante y que después en esa jugada pudo haber sentenciado finiquitado por completo el partido. Pero las que tiene también en el área como esa, la del gol, nos demuestra lo que hemos venido diciendo de él durante todo el campeonato. El Toluca tiene un 9, tiene un referente, tiene un tipo que soluciona partidos. Y eso me parece que también habría que verlo como parte del lado positivo. No todo es tan malo ni todo es tan bueno. Es un punto de equilibrio. Pero sumar 25 puntos, que Paulinho siga haciendo goles, que Federico Pereira aparezca ya como titular y además se muestra en buenas condiciones. En fin, romper una racha negativa en una plaza que, increíble pero cierto, no tenías muchos resultados positivos. Creo que sí en el balance, por lo menos yo particularmente, quisiera ver las cosas un poquito más en el lado positivo. Ya veremos qué pasa en la próxima semana. Por supuesto, con esta fecha doble, en donde Toluca pues va a tener un par de encuentros bastante, bastante interesantes frente a lo que queda del Puebla y frente a estos Pumas, que creo que va a ser un examen y un duelo bastante, bastante bueno para ver cómo va a cerrar el campeonato el equipo Escarlata de cara a la Liguilla. Por lo pronto duerme como sublíder a ver cuánto dura el gusto, dependerá de Tigres y de otros, pero por lo pronto Toluca ahí está, con 25 puntos en esta pretemporada, diría yo, de cara a la Liguilla. Saludos, ¿qué piensan ustedes? Dulcería Limoncito presentó Bombobar presentó Curamar presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!